Hola, me llamo María y tengo 65 años. Ahorita ya en este momento estoy jubilada. A mí me gusta mucho porque mi familia con mis hermanos y mis padres vivimos muy unidos y ahora con mis hijos. Tengo cinco nietos y cinco hijos. Me diagnosticaron linfoma folicular en el año 2011. Ya tenía yo mucho tiempo batallando, yendo con los actores porque me sentía mal. Yo trabajaba mucho en ese tiempo, pero luego empecé a sentirme mareada y a veces me daban vértigos. Luego me salieron bolitas en el cuello. Entonces acudí al médico y estuve yendo a diferentes médicos por cinco años. Me dijo el doctor que tenía linfoma folicular y que esa enfermedad es recurrente, que va y regresa otra vez. Yo me asusté porque yo nunca había conocido a nadie que tuviera linfoma folicular. Cuando yo le conté a mi familia y a mis amigos que yo tenía linfoma folicular, pues todos nos preocupamos y luego empezamos a ver qué vamos a hacer. El primer diagnóstico no me dijeron que puedes tener otra opción o algo así, quimioterapia nada más. Cuando no me dio esas opciones me sentí triste y fue cuando ya empecé a investigar y mis hijos también empezaron a investigar. Cómo podríamos encontrar alternativas, medicamentos. El tratamiento me afecta en la forma que me ha afectado a lo largo del tiempo que he estado en tratamiento de quimioterapia, así o así. Me afecta en el modo que ahora hago mi que hacer más despacito y luego cuando me levanto en la mañana lo hago despacio. No me levanto rápidamente como lo hacía antes. Como para conservar mi equilibrio. Batallo para concentrarme cuando estoy haciendo algo difícil. Ahí duré tres años y no veía mucho alivio. El linfoma follicular ha regresado tres veces. Pues sí me siento triste que ha regresado. Tengo mucha confianza y fe de que volver a empezar y cada vez volver a empezar y seguir luchando. Llegó la doctora de fuera. Llegó de otro lugar. Llegó y me invitó a otro hospital. Y sentí que era la oportunidad de experimentar con otro medicamento. También cuando me dicen que estoy en remisión pues me da bien mucho gusto. Y agradecida con los doctores. Y pues deseando que se quede ahí. Que ya no me regrese. Que ya no me regrese al linfoma. El linfoma follicular cuando estoy bien. Me siento más relajada, más tranquila. Tengo energía, tengo más ganas de vivir. Tengo, valoro más la vida, valoro más lo que tengo. Pues bien agradecida con, me dieron la otra oportunidad de vida. Mis hijos y mi esposo, mis hermanos. Ellos me dan a mi fortaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!